Es muy importante siempre estos actos porque nos encontramos, celebramos, reflexionamos acerca de nuestra historia, de nuestro pasado, de nuestro presente, de nuestro futuro, del contexto. Y en el día del desfile se ha pasado para el día sábado. Sí, sí, se ha pasado para el día sábado porque teníamos un pronóstico durante la tarde que no nos daba garantía de hacerlo con total normalidad. Lamentablemente los últimos acontecimientos de clima han sido realmente muy traumáticos. Hemos tenido antecedentes muy complicados, entonces no queríamos arriesgar nada, teniendo en cuenta que van a haber muchas instituciones, muchos chicos, muchas chicas. Estamos acercándonos a los 250 años, un cuarto de milenio que no es poco. Y bueno, reflexionando un poco sobre esta fecha, es importante señalar lo que decíamos recién, que es, acá intervienen diversos actores de diversos orígenes, españoles, criollos, que venían desde Buenos Aires, pueblos originarios, incluso población de origen afro, estuvo presente ya en el Río Negro, antes incluso de la fundación. Así que bueno, siempre haciendo hincapié en eso, ¿no? La diversidad, como una fortaleza, ¿no? Es que ha sido de alguna manera lo que ha logrado, o lo que ha permitido, digamos, contra todo pronóstico, enfrentando las más tremendas adversidades de esta población, completamente aislada, sufriendo sequía, sufriendo un montón de cuestiones, esa diversidad y esa unión de la diversidad ha sido lo que ha posibilitado que hoy estemos cumpliendo 245 años. ¿Y cómo ves el día de hoy nuestra comarca? Con cuestiones para todavía solucionar, pero es muy interesante la unión que se está dando, ¿no? A veces esa unión ha quedado en cuestiones discursivas, pero hoy se ve una interacción entre las ambas poblaciones que se está haciendo una... se está convirtiendo en realidad, eso es importante. El río nos debe unir y la única manera de crecer es trabajar en conjunto para desarrollar nuestras comunidades. En estos momentos tan difíciles que vive el país, creo que cuanto más tenemos que estar unidos, proyectar juntos para que nuestros vecinos tengan una mejor calidad de vida. Como vinieron los vietmenses a visitarnos hoy, de la misma manera nosotros vamos a estar en el desfile, como corresponde, invitando a todos nuestros vecinos para que acompañen, porque esta debe ser la manera, mutuamente, ayudarnos, no solamente en los eventos, sino en las acciones del desarrollo de nuestros pueblos. Estaba pensando un poco en una de las últimas noticias que tenemos y que también tienen que ver con nuestra comarca, y es la posibilidad de que se vuelva a utilizar el catamarán. Sí, nosotros hemos firmado un convenio con el ministro de la provincia de Buenos Aires, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, por un subsidio que va a otorgar la provincia para ayudar a remodelar la embarcación conjunto con la vecina municipalidad de Viedma. ¡Gracias!